Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. He visto nada. Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas. Él intentó hacer el laberinto del fauno, lo intentó hacer en Estados Unidos. Porque en realidad es un conflicto bélico, una niña, un padrastro, su hermanito, en fin, todo este universo. Es una película sobre las decisiones, ¿no? Podría haber sido perfectamente la guerra de secesión americana, podría haber sido la Segunda Guerra Mundial, en fin, podría haber sido cualquier conflicto bélico. Pero claro, te recuerdo que la película empieza, se abre el plano y hay una niña muerta sangrando al lado de un pozo. Ningún gringo quería que una película empezara con una niña muerta. Entonces, claro, él se vio obligado a buscar financiación. Y como él había hecho la película en España, bueno, el caso es, para hacerme el cuento corto, él me avisó cuando llegó a Madrid. Yo en ese momento estaba en esta productora muy grande, asociada a un grupo de televisión. Entonces, evidentemente, en ese momento se podían hacer cosas, porque claro, ahora todo el mundo dice el laberinto del fauno, el laberinto del fauno, pero en ese momento fue un retorno importante. Muy, muy importante. Esa, importantísimo. La película quedó increíble, o sea, esa película la gente piensa que ha costado el doble de lo que realmente costó, porque si hay una cosa que hace Guillermo increíble, aparte de su imaginación, aparte de lo bien que dibuja, que sabéis que lo dibuja todo al milímetro, él venía con esas libretas que lleva él siempre, con todos los dibujos del fauno, de la mandrágora, del bicho palo, todo, 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 perfectamente dibujado, perfectamente estudiado, todo. Bueno, pues aparte de que él personalmente es fascinante, que sus dibujos eran fascinantes, que todo el universo era fascinante, en ese momento, en esta productora, podíamos arriesgarnos con cierto tipo de proyectos, y evidentemente lo tuvimos clarísimo, lo peleamos.